Música 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 Amigos, ¿eres? Y ellos son parte de los locutores de la Más Fragona Mex, ¿cómo se sienten chicos rápidamente de estar aquí? Súper bien Yo emocionada, emocionada Paola dijiste ahorita que Estás abusando de mí Que estos abusos fueran De otro Muchas gracias Y tenemos también talento entre los locutores rápidamente Hay una probadita Eddie Hernández, yo soy cantante de un grupo de Michoacán, se llama Bronquitos de la Sierra Clarita Jiménez, también es cantante Y actriz también de cine mexicano De Michoacán Pues yo soy locutor de radio La Más Fragona Mex, Cabina Puebla Y la verdad me siento muy honrado Con estar aquí al lado de la máxima Este... Excentricidad Excentricidad de la banda La verdad muchísimas gracias por aceptarme Y estar aquí con usted Muchas gracias, muchas gracias Ya ven Así es, por aquí en Sanabria También de Paleta Michoacán Un gusto Bien agradecida por estar aquí Muchas gracias Y pues... Y pues aquí yo, Jairo Talavera Vázquez Pues soy locutor también de la radio La Más Fragona Mex Y asistente de la señora Ana Sánchez Y sus órdenes Y que viva La Más Fragona Mex Y que viva la banda ¡Estrella de la banda! ¡Estrella de la banda! ¡Y que viva por siempre! ¡Quién más mi lalaga! ¡Espéramos bien! ¡Aguya! 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 Estoy sufriendo Porque ya no puedo verte Sin embargo estoy gozando Del recuerdo de tu amor Te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido por favor No me saques esa duda, que me quieres liquidar Te lo pido, te lo pido, te lo pido Que me toquen, que me toquen la cococha pa' bailar Que me toquen, que me toquen la cococha pa' gozar Que me toquen, que me toquen la cococha pa' bailar Que me toquen, que me toquen, vámonos a pachanguear Camino al recodo, siempre te recordaré En aquellos tiempos de mi linda juventud Recuerdo los besos que me dio aquella mujer Por eso te quiero y mis recuerdos estás tú Me jugué al recodo donde yo me nací Volver a mi tierra, eso es lo que quiero yo No quiero salirme, porque aquí quiero morir Quiero que me enterren en mi pueblo, sí señor